Yo voy a hablar un poco de lo que se ha anunciado en pocas palabras, en el cambio climático. El quinto informe del Parque Intercultural ha constatado la práctica certeza de un futuro con alteraciones importantes del ciclo de amor. Tanto en la vertiente, vamos a llamar humedad, lluvias, como en la vertiente seca, es decir, va a haber alteraciones graves del régimen del ciclo de agua, por lo tanto eso nos puede provocar fenómenos atmosféricos como el que hemos vivido, como los fenómenos atmosféricos extraordinarios de lluvia, que deben tomar acumulaciones de agua y provocar humedaciones, como periodos de sequía. No se puede afirmar, sería correcto afirmar que esto va a suceder, aunque va a venir una sequía. Lo que se puede afirmar con ese informe es que la probabilidad de que suceda es más alta que antes y que la probabilidad de que suceda en el futuro es cada vez mayor. No se puede decir que esto va a suceder, pero sí que la probabilidad de que suceda. Tener en cuenta este hecho, el cambio climático y sus efectos, tanto de un lado al otro, para ponerlos en marcha. Yo soy un montañero, entonces, esto es una cosa que le digo mucho, me gusta mucho. Soy un montañero y yo he dicho montañero. El peor sitio de ponerse granpones es cuando anotas que nos necesitas. Ese es el peor sitio, porque estás ya arriba, estás encima del hielo, lo siguiente, no esperemos al próximo periodo de sequía, el próximo régimen de lluvias catastrófico para poner en marcha medidas coyunturales de aquí te cojo que te mato, sino que actúemos con prevención, preventivamente, teniendo en cuenta lo que creo que se ha dicho aquí y se expone a nuestro comunicado y todos estos riesgos asociados al cambio climático. Gracias.